Ok, les voy a proponer un reto imposible, si para los Reyes Magos llegamos a 300 espectadores, les subo, si puedo, una canción, y si no, una Story Time, porque nunca subo, así que, como es un reto imposible, se los pongo. Ok, no, una canción no, porque es imposible, porque yo todavía no busqué cómo hacer la canción, así que, si llegamos, les cuento una Story Time, no creo, igual, o sea, mañana es el penúltimo, no, el último día de diciembre, así que no creo que para el 6 de enero llegamos a 300, Si llegamos, les juro que los voy a amar demasiado, bueno, hoy llegamos, teníamos 104, llegamos a, no, 104, 204, llegamos a 207, y me llegó una notificación de que se había suscrito una persona, y yo dije, bueno, ahora tengo 208, entré a mi canal y tenía 213, thank you, bye.